Vení a servirse, no sé lo que quiero hacer ¿Qué tenés que comer, bebé? Ay, la tortuga, anda, fijate si me encontrás Andá, fíjate si me encontrás Si no, dale, dale Dale con guitarra, vamos, si no A comer Chicos, a comer Está bien, se va a comer cuando Dale vos, dale vos, me quita No, 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 ahora vamos, sigue, sigue Paso, eh, paso dos Si, no hace falta, corta nada Vamos, vamos, vamos Muy bien, me gusta, eh, dice Que el sistema está buenísimo No, siempre he hecho mucho Y baja Baja mucho, dale ¡Gracias! 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 la pija de su pieza y la pija de su pieza y la pija de su pieza ¿no? yo viste vos tu es el único que no puede por los dedos no pasa Pejita asagate un poco mas está muy alto me parece acercate Pepe Pepe acercate ahí caminando el corazón no digas nada me parece me parece me parece se puede pasar ¡Saluda! Número, Nico. Me ha quedado toda la ropa. Acá me he derrapado. Nico, no me voy a derrapar otra vez. Vení acá, Echi. Isidro, vení. Vamos a escuchar a los fricos. Bueno, la voy a escuchar. Esto no es normal. Bueno, espera. Hola, Echi, ahí voy. No, 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 no. Vení, Echi. Anda vos solo, Echi. ¡Muy bueno, che! ¡Vete! Acordate que si tienes que seguirme, te estoy revisando. Dale, dale. Gracias, Iti. Qué te puedo alcimar, te digo vete. Empece a hablar entonces entre si es que no has puesto concerts, no puedo cambiar life. Vete, vete, vete Ya nos vamos Muy bueno ¿Qué? ¿Todo bien? Muy lindo, muy lindo